Muy buenas tardes, un gusto de verlos. Muchas gracias por la invitación al Museo de Historia Mexicana, a la Universidad de Monterrey, a los organizadores, al doctor Víctor, a todos por su invitación. Un gusto volver a estar aquí con ustedes. Pues en esta oportunidad, pues, he ido a lo que hay en su Congreso fundamentalmente en Arqueología del Noreste de México. Quise un poco ponerme en el lugar de los que trabajan aquí, porque a pesar de encontrarse en el corazón del mundo maya, la Arqueología del Sur de Quintana Roo, pues, tuvo por muchos años un tratamiento que, pues, bien pudiéramos equipar a la del Noreste de México, porque durante muchos años hubo trabajos arqueológicos muy escasos, y por otro lado, se le consideró una zona marginal al desarrollo de las grandes civilizaciones de Quintana Central en el norte de Guatemala. Por citar un caso, Raymond Merwin, que tuvimos en su campamento en los años 30, y que entre otros descubrió Lich y otros sitios en Guatemala, en la segunda década del siglo XX, pensaba que en esta región, pues, había habido muy poca gente, que había sido una región muy escasamente poblada, y que la escasez de inscripciones jeroglíficas, en comparación con el pequeño guatemalteco, se debía a que se trataba de una región muy marginal, al gran desarrollo del clásico en Tical y en otros sitios. Esta percepción en la que el arqueólogo Marcelo Canuto ha llamado Ticalizada, porque considera que Tical era el centro principal de la cultura maya clásica, pues, se originó en las ideas de los primeros grandes sintetizadores de la arqueología maya, que fueron Silvanus Morrey, a quien vemos a la izquierda, y a Eric Thompson, que vemos a la derecha, así como al hecho de que la investigación arqueológica en Tical, pues, comenzó en una época muy temprana, de la arqueología maya, a diferencia de Quintana Roo, que es la región donde nosotros trabajamos, que, pues, comenzó a ser explorada mucho tiempo después. Si recordamos, si recordamos que en los años 30, 40 del siglo XX, la investigación arqueológica estuvo principalmente concentrada en el área de Tical y Huaxactum, y en el norte, en algunos sitios de Yucatán, Tempuc y Chichen Itza, donde los investigadores encontraron una arquitectura y proyectos arquitectónicos muy distintos a los del PT, pues, es lógico que se haya percibido a esta zona, la zona de Tical, como el centro y el origen de esta gran cultura. Aquí vemos el inicio de las exploraciones en Tical, las primeras décadas del siglo XX. Y bueno, pues, entonces, como pueden ver aquí, en este viejo planito, donde se pusieron los lugares que tenían glifos emblema, o sea, glifos nominativos, pues, vemos que la mayor parte de ellos están concentrados en el norte de Guatemala. Y en la península de Yucatán, pues, acá nos sigamos unos cuantos. Pero en la segunda mitad del siglo XX, en los años 40 y 50, el repoblamiento del estado de Quintana Roo, que como posiblemente sepan, pues, hasta la primera mitad del siglo XX, era una región prácticamente desolada, prácticamente no había habitantes más que en Cozumel, en el aeropuerto, hubo unos poquitos en Chetumal, pero realmente era una región de pura acera, una región muy alejada del dominio central de la Ciudad de México, relativamente lejos de Mérida, de Campeche, que era donde estaban, pues, los desarrollos coloniales y donde había poblaciones más o menos importantes, pues, ésta se había quedado primero alejada del dominio español y después alejada del dominio federal, entonces, pues, era una zona, pues, prácticamente cubierta por la serie. Pero en los años 50 se comenzó a repoblar con algunas concesiones para la extracción de madera y la explotación de chicle y, bueno, pues, empezaron a crear nuevos asentamientos que, por supuesto, llevaron al hallazgo y al reconocimiento de algunos sitios importantes en el sur del estado que comenzaron a poner en el mapa arqueológico, pues, a sitios que conocemos mejor, como Xtandá, Ogunlich, un poco más tarde, Cibanché, Chacchóven, por citar algunos. Pero las inscripciones croníficas en estos sitios serían siendo prácticamente inexistentes, con excepción del del de madera que vemos aquí, en su lugar, del edificio 6 de Cibanché, que vemos aquí abajo, porque tenía, tiene la fecha 551 de nuestra era, pero era el único y entonces se continuó sosteniendo la idea de que no había un historio de reyes y reinas que contar y que, pues, era una región más bien pobre. Y, pues, realmente no es sino hasta hace muy poquito tiempo, apenas a finales de la década de los 80, que investigadores como Enrique Nalda comenzaron a interesarse en el sur de Quintana Roo y, pues, a tratar de ver esta región con ojos distintos. Durante los trabajos que realizó el doctor Nalda con Luzabella Campaña en Cibanché entre 1993 y 1994, se encontró un conjunto de escalones esculpidos, esta es la zona central de Cibanché, que originalmente habían formado parte de un edificio que fue desmantelado en algún momento de la historia prehispánica de Cibanché y reubicados en otra edificación ya solamente como materiales de construcción. Estos monumentos, que ahora los conocemos como los cautivos de Cibanché, originalmente formaron parte de una escalera jeroglífica. Cada uno de los 18 escalones que se conocen a la fecha muestra un texto jeroglífico, a su izquierda lo podemos, y la escena de un cautivo. Cada cautivo es diferente, lo ven ahí despeinado, con un yugo aquí, que es el yugo de sacrificio, o el guía de sacrificio, como le dicen los arqueólogos, lo ven todo despeinado. A veces el nombre del personaje está en el texto de la inscripción y a veces está en su espalda, como en el caso de este, o en una especie de yelmo que porta como parte de su cuerpo. De acuerdo con los epigrafistas, cada uno de estos textos muestra números ordinales, o sea, primero, segundo, etc., que nos sugieren que la escalera lo que hacía era mostrar una enumeración de prisioneros. Aquí donde se ve como un cerrito es el grifo que indica que el gobernante de Sivanche entró en el dominio del gobernante o de la persona que vivía en este lugar. Cuando Enrique Nelda mostró por primera vez estos escalones a dos epigrafistas muy reconocidos, que son Simon Martin y Nicola y Brueger, y posteriormente a un epigrafista mexicano de la UNAM, que se llama Eric Velázquez, les llamó la atención la presencia de un grifo cuyo elemento principal es una cabeza de serpiente, que es este que ven aquí, que hasta entonces, a principios de los 90, se identificaba como el título principal de los reyes de Calakmul. Sin embargo, el hecho de que estas inscripciones y estos monumentos son mucho más antiguos que las inscripciones que se conocen en Calakmul, pues llegó a que primero Enrique Nelda con Simon Martin y Nicola y Brueger propusieran por primera vez que Calakmul no había sido el origen o la única capital de la entidad política de la cabeza de serpiente, que es el nombre con el que se conoce al linaje gobernante de esta ciudad. Y propusieron que Calakmul se había juntado por una dinastía distinta y que el linaje de la cabeza de serpiente se había originado precisamente en Sibanchi. Entonces, desde ese momento, la queda de los 90, se empezó a considerar la posibilidad de que esta ciudad hubiera sido la capital del estado o del reino de Khan durante un lapso de tiempo considerable en lo que los arqueólogos magístas llaman el clásico temprano, que es un periodo que va más o menos del año 250 al 600 de nuestra época. Esta idea no se apoya exclusivamente en los datos que proceden de estas escaleras, sino en la carencia de inscripciones contemporáneas, o sea, tempranas, que asocian el grifo emblema de Khan, que es este, con la antigua ciudad de Calakmul. Esto es más o menos la forma en la que está presentado el grifo de la cabeza de serpiente en las inscripciones de Sibanchi, que es una versión muy temprana del grifo. Y bueno, pues actualmente, prácticamente todos los epigrafistas y arqueólogos que trabajan en la región han aceptado que Sibanchi fue la capital del reino de Khan durante el clásico temprano, entre los siglos V y VI. Pues en este sitio, no sólo, como les menciono, se han encontrado ejemplos muy tempranos del grifo de Khan, sino también tumbas, tumbas reales y referencias glíficas a algunos de los reyes más importantes de esta época, como Yungnam Chen I y Testigo de Sib. Por otra parte, también se han encontrado referencias al reino de Khan en sitios relativamente cercanos a Sibanchi, como el Resbalón, Orbus y Yoko. Por eso creemos que la historia prehispánica de los mayas no puede entenderse solamente como un control o como un origen, concentro en un lugar, como pudiera decir, erotical y su difusión hacia una perifera, sino como un conjunto de procesos sociopolíticos que se dan desde los centros, desde diferentes centros y de diferentes ciudades que pueden llegar a estar muy distantes entre sí y que pueden estar cambiando. O sea, no podemos entender el clásico del centro de México solamente a partir de Teotihuacán, no podemos entender el clásico temprano en el área maya solo a partir de Teotihuacán ni posteriormente a partir de Chichén, Sá o de otras ciudades mejor conocidas. Lo que quiero traerles aquí es un poco la idea de que nada es centro y nada es periferia, sino que es algo que está moviéndose todo el tiempo y que está cambiando por ser los procesos sociopolíticos que se dan en distintos momentos. A partir de que se establece, pues más o menos de manera definitiva, esta dinastía o esta familia Khan en Sibanché, pues comenzaron una campaña muy intensa de expansión de su poder hacia diferentes regiones del mundo maya. Pero esta expansión fue una expansión selectiva que buscó lugares clave para ciertas situaciones económicas o políticas que requerían que este reino tuviera bajo su control. El avance de este dominio puede verse en sitios como La Corona, que es un sitio, pues así, segundón, de segundo orden, en el que tengo el temático, donde según el arqueólogo Marcelo Canuto, comenzó a emplearse el grifo emblema de la cabeza de serpiente en una época muy temprana. En esta época temprana, estamos hablando del año 500 más o menos, el linaje de la cabeza de serpiente estaba aquí y mientras en Calakmul se utilizaba un grifo emblema distinto que tenía una cabeza de morciela. Y Cali estaba bastante más al sur, hacia abajo y ya. Su izquierda ven algunos de los nombres de los tres gobernantes más importantes conocidos en Cibanche, de los que realmente sabemos muy poco porque la investigación ha avanzado muy poco. De hecho, Marcelo Canuto encontró que las referencias al grifo emblema de la cabeza de serpiente en la corona incluyen algo distinto a la manera en la que se presentan los grifos en Cibanche y le incluyen, a ver si me voy a hacer adelante, me voy a regresar. En la corona, que es este sitio que vamos abajo a la derecha, le incluyen una especie como de, algo que se ve como un peino aquí, que en realidad es una aleta de pescado. Y esta aleta de pescado en Maya Chol, que era el que se hablaba en este lugar, se lee como K, que posiblemente se utilizó para enfatizar que el nombre de esta familia no se leía como Chan, que es como se lee serpiente en Chol, que es el idioma que se hablaba en el idioma en guatemalteco, sino como Can, que es como se pronuncia serpiente en el Maya que se habla en la península de Yucatán. Esto podría ser una evidencia más o menos buena de que el nombre de la dinastía de la cabeza de serpiente empezó a ser escrito hacia el sur por gente de la península yucatán, específicamente de Cibanche, para que lo atendiera gente del sur que hablaba otra variante del idioma maya. En este caso, los habitantes de la corona que hablaban en Chol. Este proceso de gran expansión sociopolítica que logró desarrollar la familia Can en el clásico temprano es de verdad muy distinto a lo que hace unos años nos hubiéramos imaginado para explicar la historia de los antiguos mayas. No es nada más, como decía hace un momento, una simple línea del tiempo que va de lo simple a lo complejo, o de las ciudades pequeñas a las ciudades grandes, o de los nómadas a los sedentarios, es algo mucho más complejo. Es una muy compleja red de procesos en las que hay variables muy distintas y muy cambiantes, como los cambios que puede haber en el intercambio de productos que para los mayas eran importantes, como el jade, como la obsidiana, como la concha, como la ceniza volcánica que se utilizaba para fabricar la cerámica y para hacer los estucos que cubrían los templos, o la cercanía o lejanía que podía haber entre los centros productores de materias primas, las leyes de comunicación, o la propia dinámica política que se iba generando en distintos momentos. Entonces, lo que hizo esta familia tan poderosa fue que estableció diferentes estrategias para irse apropiando entre diferentes territorios. Una de estas estrategias fue más bien política, que fue la de establecer alianzas matrimoniales con algunos lugares. Por ejemplo, con la corona, que es este sitio que les menciono en el norte de Guatemala. A diferencia de Cibanché, donde desafortunadamente para nosotros la calidad de la piedra es tan mala que difícilmente se conservan las inscripciones o las pinturas que pueda haber ahí. En el petrín guatemalteco, la piedra caliza es de mucho mejor calidad y se conserva mucho mejor. Entonces, han tenido mejor suerte para preservar nombres, inscripciones, grabados, etc. Y entonces, en la corona se han encontrado inscripciones que muestran algunos eventos importantes en la vida y alianzas de estas familias. Por ejemplo, en el año 520, un rey de Cibanché que se llamaba Kaltum Hitz envió a una princesa Cibanché, de Cibanché a la corona, para que se casara con un gobernante local. Y así, durante un periodo de más o menos 200 años, entre el año 500 y el año 700, cada 50 o cada 60 años, Cibanché mandaba una de sus princesas o una señora noble de la familia a la corona para que se casara con los gobernantes locales y fortaleciera sus alianzas con esta ciudad. Pero, no a todos de Cibanché también. Otras ciudades, aquí vemos la más o menos la distancia que había entre Cibanché y la corona, acá vemos Calakmul, que en ese entonces también era una ciudad importante, pero dominada por otra familia, y acá vemos Cibanché y otras ciudades. A Cibanché también le interesaba mucho, no solamente controlar las ciudades, sino las rutas que se establecían entre su dominio y estas ciudades. Por ejemplo, los caminos, los cauces de los ríos, en el caso de Guatemala, en el sur de Quintana Roo, prácticamente solo está el río hondo. Entonces, bueno, pues también establecían vínculos con otras ciudades. Por ejemplo, en el caso del Naranjo, que está por acá, pues ahí no les interesó establecer ninguna alianza ni casarse con nadie, y entonces ahí fueron y conquistaron. Y lo que hicieron fue establecer a un rey súbito que se llamaba Agbozal, que a partir de entonces fue su bajado, su gobernante secundario, y el que empezó a controlar la ciudad como un enclave de Cibanché. De la misma manera, posteriormente conquistaron Holmul, donde incluso se erigió un friso, este, que se encontró hace un par de años, que conmemora el establecimiento de un nuevo linaje también asociado a la dinastía Kahn. Por ejemplo, aquí vemos el panel de Dallas, que ahora se sabe que es la corona, que muestra tres mujeres distintas de Cibanché, que llegaron en épocas distintas, en el 520, el 679 y el 721, a casarse con personajes de Cibanché. En este edificio se ve un poco mejor. Y vemos aquí a la señora Ishnaé, enviada por el rey Katumish de Cibanché, a la corona en el año 520, para casarse. Pero este es un altar hecho mucho tiempo después, cuando esta señora y su marido ya habían muerto, entonces se hacen para conmemorar la importancia de esta alianza. Y vemos aquí algunos de los planitos de los dos grandes dominios del linaje Kahn. Este es un planito del conjunto principal de la corona, y este es un planito del conjunto principal de Naranjo, que es una ciudad mucho más grande. La corona es un sitio pequeñito, aunque con instrucciones de muchísima calidad. Y este friso de Jolmul es verdaderamente excepcional. Bueno, aquí nos la conquistó de Naranjo. Y posteriormente, pues continuaron conquistando otros territorios, el Perú y algunos otros, el Perú, un sitio que se llama el Perú, no, nada que ver con el país. Y más tarde, quizás a través de otro sitio que hoy está en Belice, que se llama el Caracol, habrían conquistado incluso a Tikal en el año 562. Hay varios textos que señalan que un gobernante que está enterrado en Sibanché, que vivió en Sibanché, y que muy seguramente era Sibanché, que se llamaba Yugnón Uta, o Testigo del Cielo, y su ejército, que entonces de verdad era un ejército muy poderoso, conquistaron a Tikal, como les decía, en el año 562. Y después de esa fecha, pues más o menos unos 100 años, los gobernantes de Tikal fueron súbditos del linaje Kahn de Sibanché. Pues, con un panorama así, pues uno pudiera imaginarse que el linaje de la familia Kahn se quedó para siempre ahí, pero no, no fue así. Hay muchas teorías para explicar este cambio, pero algunos creen que Sibanché estaba muy lejos del Petén o de las fuentes de abastecimiento de Jave, que estaban en lo que hoy es la frontera de Guatemala y Honduras, que estaba lejos de los yacimientos de Obsidiana, que estaban como muy lejos de todo, y a los gobernantes de la familia Kahn les pareció que sería bueno mudarse a una ciudad que estuviera más cerca de estos lugares, y quizá esa fue la razón de que un gobernante que se llamaba Yugnón Uta el Segundo, o Yugnón Uta el Grande, habría decidido trasladar el centro de su linaje, el asiento de la familia de Sibanché a Calakmul. Esto habría pasado más o menos entre el año 580 y 590 de nuestra era. Hay a quienes no convence esta teoría y piensan que posiblemente, pues, habría tenido algún tipo de crisis sociopolítica en Sibanché, pero el hecho es que tampoco, después de que el linaje de la Cabeza de Serpientes se traslada a Calakmul y comienza el periodo de esplendor y de gloria de Calakmul cuando conquista otros territorios y se vuelve una ciudad importantísima, quizá una de las más importantes del mundo maya, Sibanché tampoco queda abandonada, sino que posiblemente se queda un señor de menor estatus, quizá un miembro de la familia, gobernando la ciudad, pero por poco tiempo. Y tiempo después incluso quienes, la nueva familia o el nuevo linaje que se queda al mando de la ciudad, incluso desmantela todos los monumentos que hablaban de los conquistas de la familia Cal y no les importa todo lo que habían hecho, que botan los monumentos en un edificio del montón y los cubren con estuco porque ya no les interesa conservarlos. Seguramente, bueno, las personas a las que se hacía referencia ya habían muerto tiempo atrás, pero tampoco es evidente que no hay ningún interés por conservar la memoria de estos y que se trata, por supuesto, de una familia muy distinta. Así que, bueno, pues la situación es muy, muy distinta y a partir de este momento se recomponen los sistemas políticos del área maya, como les decía, Calakmul se vuelve mucho más importante, y Cal, después de un tiempo, logra independizarse de Calakmul y, bueno, se establecen nuevas dinámicas sociopolíticas. Pero el sur de Quintana Roo, pues no se queda aislado. Se generan nuevas ciudades como Gokulich, como Chanchoven, como Gomul y se genera una dinámica mucho más local, pero tampoco desvinculada de lo que estaba pasando en otras ciudades, porque por supuesto tenían que tener acceso a los recursos, a los productos, y pues se les amandevero como ciudades muy importantes, pero ya con otros gobernantes, otros reyes y otras familias. Se empiezan a construir edificios con otro estilo, se abandona el uso del estilo Petén, que era como muy característico del clásico temprano, se empiezan a construir otro tipo de edificios y aparecen ciudades distintas, como Gokulich, que es una ciudad con un arreglo muy distinto a partir de pequeños conjuntos que posiblemente estaban gobernados por familias emparentadas, pero distintas. Y este patrón de pequeños barrios formando parte de una ciudad mayor lo estamos encontrando también en otros sitios, en la regla del Río Hondo, que es la frontera con Belice, y más hacia el sur, hacia la frontera de Belice y Guatemala. Entonces, creemos que este es un sistema sociopolítico también distinto, que no tenía nada que ver ni con el linaje de la cabeza de serpiente, ni con los nuevos gobernantes de Sivanche, porque producían cerámica distinta, tenían tradiciones distintas, y tuvieron un desarrollo y un destino bastante distinto. Hacia el año 700, 800, como seguramente ustedes habrán oído mencionar, pues en algunos lugares empieza a haber periodos de crisis muy intensos, por ejemplo en el PT en Guatemala, en lugares como Dos Pilas, pues sí parece haber habido enfrentamientos muy duros entre diferentes facciones que incluso habrían llevado a que un sector de las familias gobernantes se aislar en un conjunto durante mucho tiempo, otras ciudades son prácticamente destruidas, otras quedan abandonadas, así sin mayor violencia, como es el caso de Cojún Lich. Cuando estábamos en Cojún Lich encontramos que hacia el año 800, 850, pues parecería que la gente simplemente decidió irse, porque todos los pisos estaban muy limpios, las puertas están tapeadas, es decir, no pareciera que fuera un abandono resultante de una situación extremadamente conflictiva o de una guerra, en cambio en otros lugares sí se ve que están desmantelados los edificios, etc. Pero a pesar de estos cambios, y bueno, este momento, es este famoso momento que algunos investigadores llaman el colapso maya, este momento no es tampoco un momento de desaparición ni de pérdida de la población en la región. Pensemos que hacia el año 750, 800, en la península de Yucatán, pues posiblemente había más de 5 millones de habitantes, que yo creo que es una cifra muy cercana a la de los habitantes actuales de la península de Yucatán. Por ejemplo, Cancún, que es la ciudad más grande de Quintana Roo, tiene cerca de un millón de habitantes, y Mérida tiene un poquito más, Chetumal tiene 250 mil, entonces, pues había una enorme cantidad de gente viviendo en la península de Yucatán en ese tiempo, pero con un patrón muy distinto. Se dejaron de construir los enormes monumentos que se construían en el clásico temprano, ya no se hicieron las grandes acrópolis como las de Calacamul o Otzibanché o Ixcabal, sino que se hacían palacios muy elegantes, pero más chiquitos, con portadas que mostraban a las familias gobernantes presentadas como dioses, celebrando fiestas, y las inscripciones, las escasas inscripciones que se han encontrado, más que hablar de conquistas o de grandes eventos históricos, hablan de la dedicación de los edificios a una deidad, a una fiesta, o la conmemoración de un gobernante, es decir, ella es una visión del paisaje arquitectónico totalmente distinta, pero además un momento en el que la población se expande prácticamente por todos lados, y en el que podemos encontrar casas, casitas, casotas, pueblitos, pueblos muy grandes, y sobre todo una arquitectura agrícola muy interesante, que en la que se habilitaron grandes espacios inundables para que pudieran ser utilizados para la agricultura. Entonces, si hablamos de colapso, pues no nos checa la idea de un colapso, con una gran cantidad de gente viviendo ahí, más bien creemos que hay una recomposición de los sistemas sociopolíticos, sociopolíticos, y en el caso de Tzibanché, por ejemplo, pues sí pareciera que fueron expulsados, muertos, o algo les pasó a la familia gobernante de esa ciudad, que reitero, ya no era la familia de los Can, pero la gente continúa viviendo ahí. Aquí tenemos la que llamamos el templo del templo de los Cormoranes, pues que es como la última que se hace importante en esta época, y después, pues estos gobernantes simplemente se van. ¿Y qué pasa con la gente? La gente sigue por un largo tiempo viviendo ahí, lo que hacen es que quienes vivían en zonas habitacionales cerca del conjunto principal, pues entran a este conjunto, que posiblemente no les estaba permitido en épocas anteriores, y empiezan a construir casas ahí, en los patios, en las plazas, desmantelan parte de los templos, se hacen bardas, que en la península Yucatán les llamamos albarradas para dividir los predios, y empiezan a hacer casitas sencillas, humildes, algunos templos medio los desmantelan, en algunos otros casos los tapan con tierra y piedra y les construyen encima, en fin, pues la gente sigue viviendo ahí y siguió viviendo ahí por mucho tiempo. Mientras en la costa oriental de Quintana Roo comenzaban a desarrollarse nuevos sistemas políticos que al final darían lugar a ciudades como Punún, Iscares, Ejá, etc., ya en el postclásico, aquí la gente no decide no conformar nuevas grandes ciudades. En la bella de Chetumal hay también mucha gente viviendo ahí, pero igual en pequeños campamentos de pescadores, en pequeñas aldeas, Oxtancá es la ciudad más grande, pero no es una ciudad muy grande. Y bueno, pues ahí siguen estableciendo alianzas posiblemente con algún cercano, vendiendo productos, aprovechando ya madera, es una región no muy buena para la agricultura, pero donde hay buena madera, se puede sembrar maíz, se puede vivir dignamente. Y las pirámides pues quedaron prácticamente abandonadas, pero no olvidadas, no es lo mismo. Las pirámides, los templos, siempre formaron parte del imaginario colectivo de la gente que vivía en estas ciudades y siempre iban y les depositaban ofrendas. Entonces, cuando comenzamos a excavar en estas ciudades, pues lo primero que encontramos fueron las ofrendas de la última ocupación que iban y se dejaban sobre estos edificios que ya estaban en ruinas. Es decir, nunca se olvida el carácter sagrado de estas ciudades. Y incluso cuando llegan los españoles en el siglo XVI, pues la población está tan dispersa y es tan móvil, está moviendo todo el tiempo, que nunca pueden conquistarlos. En realidad, no hay una conquista española en Quintana Roo, porque la gente todo el tiempo se estuvo moviendo y porque para los españoles era muy complicado moverse en una selva tan densa como la que entonces había en Quintana Roo. Entonces, hubo algunos intentos y establecían pequeños asentamientos que duraban poco y que eventualmente tenían que desmantelar porque les iba muy mal. Entonces, al final, decidieron quedarse únicamente en Mérida y en Campeche y en algunas otras ciudades construidas en el lado occidental de la península de Yucatán y entonces deciden que Quintana Roo no vale la pena. No vale la pena porque la gente se les iba, se movía, se peleaba, se rebelaba constantemente. Entonces, pues no. Por ejemplo, Bacaldar, que es quizá la ciudad colonial más importante del sur de Quintana Roo, pues tuvo que ser abandonada como cinco o seis veces porque o los atacaban los mayas rebeldes o la gente simplemente se iba o había alguna epidemia y se iban. Entonces, fue muy difícil. Entonces, al final decidieron dejarlo por la paz y dejarlo solo como pasó en grandes regiones de México que se quedaron abandonadas. Estos mayas que nunca pudieron ser conquistados son los que siempre se mantuvieron en contra del dominio español y después de la independencia también se siguieron manteniendo en contra del dominio del naciente país porque pues tampoco nunca pudieron concentrarlos ni congregarlos en ningún lugar. De hecho, en 1847, al mismo momento de la nación norteamericana, había una gran rebelión indígena que comienza en Quintana Roo, la guerra de pastas, que duró muchísimos años. Desde 1847 a 1902, que fue una rebelión larguísima, en la que precisamente los mayas iban y venían de repente y dejaban de pelear porque tenían que irse a sembrar y se iban y dejaban la guerra y luego regresaban al año siguiente. Entonces, pues fue muy difícil. No fue sino hasta que Porfirio Díaz fue presidente, que lograron controlarlos, estableciendo nuevas ciudades, nuevas comunidades y fomentando la migración de nuevas poblaciones. Entonces, un poco para ir centrándonos en la idea de esta presentación, con todos estos movimientos y con estos ascensos, descensos y crecimientos y caídas de familias, yo creo que es poco justo y sobre todo poco útil para la investigación pensar en estos viejos modelos de centro y periferia, que yo creo que también a la arqueología del norte de México le han afectado mucho a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que no hay, primero, como entender a profundidad la región en la que estamos estudiando, que es lo que estamos intentando hacer en el sur de Quintana Roo y a partir de eso, pues intentar comprender las razones que llevaron a estos largos procesos y que generaron la interacción entre ciudades cercanas, entre ciudades lejanas y ciudades muy lejanas y comunidades muy lejanas. Por ejemplo, en el sur de Quintana Roo, en esta tumba específicamente, se han encontrado objetos de turquesa. Entonces, valdría la pena preguntarnos cuál habría sido la red y cuáles habrían sido los mecanismos que llegaron a que productos de tan lejos pudieran llegar aquí. Ahora, también estamos empezando a trabajar, a caracterizar las materias primas que se conservan en estos lugares y estamos encontrando que si bien la mayor parte de la obsidiana que se encuentra en las unidades habitacionales de esta región proviene de Guatemala, que sería la fuente de obsidiana más cercana y más obvia, de repente encontramos comunidades en donde la obsidiana es de la Sierra de las Navajas. Entonces, pues resulta un tema muy interesante y por qué hay uno solito que tiene obsidiana de Pachuca y por qué el resto de las comunidades son como la obsidiana del montón que seguramente ha sido la más barata entonces y la más fácil de obtener. Pero vaya, lo que quiero es que no nos quedemos con estas viejas ideas y que nos replanteemos un poco la importancia de avanzar por supuesto con la documentación y el propio proceso de conocer las ciudades pero plantearnos nuevas ideas para comprenderlas, deshacernos de los viejos esquemas y pues seguir avanzando con la investigación. Creo que con esto termino. Hay que no son los paraditos bailando para... Muchas gracias y si tienen alguna pregunta pues se trata. Pues muy interesante muchísimas gracias por compartir toda esta nueva visión de una zona que está llena de clichés y con los que tenemos que romper precisamente estas nuevas interpretaciones estas nuevas investigaciones pues nos llevan más allá de repetir el mismo discurso. Efectivamente si tienen comentarios preguntas adelante con la maestra Adriana Velázquez. ¿Tiene algo de los edificios de las ciudades que nombró? ¿Algo de los edificios de las pirámides de las ciudades? De las ciudades. ¿Imágenes? ¿Imágenes de los edificios? ¿Se trae con una cantidad de fotos de las ciudades que nombró? Ah, bueno, pues sí tenemos muchísimas pues no las incluye en esta presentación pero después como un momentito sí, con mucho gusto. Sí, pues tenemos como lugares entre vaya de primer orden sí tenemos acá de 20 en el sur de Quintana Roo y de ahí hacia abajo tenemos un corpus de yo creo que cerca de mil zonas arqueológicas entre grandes ciudades como Sibanché y pequeños campamentos que estuvieron ocupados entre el inicio de nuestra era y el siglo X y el siglo XI más o menos. Entiendo que es un poco fuera del área cronológica que estaba hablando pero me gustaría saber qué información tiene sobre las etapas tempranas de la formación de los centros mayas porque esta zona también por ser más protegido de agricultura y otras intervenciones es posible que haya prestigios más arcaicos como han aparecido en algunas otras partes de la península no pues si tenemos cosas que llamamos paleomayas o premayas más al norte en la zona de Tulum que seguramente habrán visto por ahí en las noticias recientes que son de de Tocena pero obviamente estas poblaciones no tienen nada que ver con los mayas porque ni los anotipos ni la caracterización física corresponde a las de los mayas y luego ya de precerámico la ocupación está muy concentrada en el norte de Belice yo creo que en Quintana Roo todavía no la hemos encontrado pero estoy segura de que está porque son medios ambientes muy similares la única diferencia que en Belice hay más ríos pero en Belice si se han encontrado asentamientos de 800 antes de Cristo ya con esto que los arqueólogos mayistas llamamos casas absigales que son estas casitas ovaladas muy parecidas a las que utilizan hoy los mayas actuales que son ya como bastante populares 700 800 antes de Cristo y después ya para 200 antes Cristo ya empieza a ver arquitectura monumental en el sur de Quintana Roo en Chacchoven hay grandes plataformas que ahora no se pueden ver porque están cubiertas por pirámides posteriores pero son plataformas muy grandes con rampas que llevan hacia un templo posiblemente madera o algún otro material perecedero o desmantelados y pintados en rojo en el mismo Canakmul también Ramón Carrasco han encontrado cosas muy tempranas y pues yo creo que también esa es otra parte de la arqueología de la región que está por ser documentada porque mucho de lo que hay está debajo de pirámides enormes por ejemplo en el caso de Xitabal estamos comenzando a trabajar en la plena de 40 y es muy alto pues llegar a lo más antiguo hay que hacer túneles y hay que hacer una cantidad de cosas que técnicamente es un poco complicado pero yo confío en que lo haremos y que lo encontraremos porque ahí está un poco la explicación a por qué se desarrollan los grandes centros posteriores porque una cosa que sí es muy clara es que para el año 100, 200 de nuestra era las que van a ser grandes ciudades ya estaban y además una cosa muy interesante es que al principio cuando se empiezan a fortalecer como grandes centros hay como la angustia y la preocupación de los gobernantes de cosas gigantescas las pirámides enormes como la del mirador o de mala o de fiscal y luego esas ideas se van dejando como que ya una vez establecidos esos grandes centros como haciendos de linajes importantes como que esa moda va pasando y entonces se va haciendo una arquitectura más refinada pero más chiquita como decíamos hace rápido entonces esa parte todavía estamos por entenderse que maravilla y que hermosa plática nos dio ese contexto de la población que se revela contra norteamericanos y que fueron uno de los principales también en la guerra de la independencia con Jacinto Canet y la pregunta que comento así de paseo de mucho compromiso es hasta donde llegó el poder tributario teotihuacano se habla que hasta Guatemala y Honduras por ahí por un ladito de que se narró que usted le platicó la pregunta es interesante esa plática y esa emoción porque usted dice su conferencia gracias con mucho gusto teotihuacán sin duda fue una ciudad tan importante y tan poderosa que por supuesto sus garras llegaron a todos en el caso de Oumaya pues hay muchos lugares donde hay elementos que claramente se relacionan con teotihuacán pero hasta donde hemos podido ver son objetos que reproducen la moda teotihuacán o sea no están hechos en teotihuacán y llevados allá sino seguramente estas personas vieron o tuvieron contacto con objetos teotihuacanos e hicieron sus propias creaciones con pequeñas modificaciones algunos tienen textos mayas hay ligeras variantes pero por ejemplo en Sibanchet encontramos desafortunadamente estaba muy fragmentado y no lo pudimos reconstruir un incensario tipo teatro de estos que son muy teotihuacanos hay una cabecita jadeita también totalmente teotihuacana entonces pues muy seguramente había muchos contactos y contactos cercanos se sabe por ejemplo que en Copán en Honduras hubo incluso una alianza matrimonial con Teotihuacán pero yo creo que también en este caso los vínculos con Teotihuacán son distintos en función de cada ciudad hay ciudades como Copán que si tendrían un compromiso muy fuerte con Teotihuacán pero hay otros que yo creo que como de moda cuando por ejemplo se puso de moda las casas estilo californiano que todo el mundo quería hacer casas así pues seguramente también allá estaba de moda el talu tablero y todo el mundo quería hacerse un talu tablero pero eso no quiere decir que lo hayan dominado que a lo que voy finalmente no creo que haya habido un dominio coloniante Teotihuacano en Camino son muy teotihuacanos pero si una presencia importante gracias bueno a mi me parece muy interesante toda la conecta natural y la parte de que siempre son muy movibles y un error que normalmente se comete cuando los arqueólogos en general deciden utilizar el sistema es que muchos no leen en general todas las aplicaciones que hayan si lo tomamos como lo plantea nos va a dar una lectura totalmente que lo plantea para ciudades capitalistas y hay muchísimos autores que ya han desarrollado las paratología o sea Juan Manuel Tevez Gita Pellegrin entre muchos otros y ahí ellos te muestran que tienes que ver esto como un sistema complejo donde viajan muchas ideas de iconografía y sobre todo más que realidad lo que están dominando es como ideológicamente respecto y viajó muchas tecnologías tanto del centro como de la periferia y aparte en ese aspecto pues tenemos que tener mucha atención sobre los datos porque efectivamente yo creo que no hay tanto dominio en ese aspecto no solamente son más tendencias a este tipo de periodos moda lo vemos mucho en las serpientes en muchísimas partes de la América y en la cerámica en muchas representaciones como que tratan de emular a esta gran urbe en el cerámico pues se me hace muy interesante todo esto y hay otros factores que no se me hace muy llamativo y sobre todo en el área de mayas que de repente no le imaginamos que esto da igual ¿verdad? un otro comentario para la maestra pregunta sabemos que ya están un poquito cansados pues no nos queda más que agradecerle a la maestra Adriana Velázquez por hablando de avión de lluvia y de todo y bueno le entregamos un reconocimiento a la maestra Adriana Velázquez por su ponencia centro-periferia el petán quintanarroense en la historia prehispánica maya gracias